¡Suscríbete! 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 Descute, no es como soldado Listo para la guerra, el arrimo Que truena en las chuelas de toda la escopeta Acabo que le gusta que se diera Un cochinote y que los meto en su casa Se los arroja y delirio El patoquismo a rayones en la espalda Reñaja la rica Quedadas en la cara Nargarones a distrae siniestros Aguanta el dolor, para eso Una experta, no se detiene Este menea como ninguna Me pego violado ni cotizada La fue nunca, mi perra preferida La nena consentida, mi droga maldita Pero en favoritar Nos gusta la perdición Me encanta la pasión Yo sé que Mi perra favoritar Nos gusta la perdición Me encanta la pasión Yo sé que Nos disfruta Mi perra favoritar Nos gusta la perdición Nos gusta la perdición Me encanta la pasión Yo sé que Lo disfruta Mi perra favoritar Nos gusta la perdición Me encanta la pasión Yo sé que Lo disfruta Mi perra favoritar 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 No, 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 the pool is not pretty.